¿Qué es la violación niña niña adolescente? Y de acuerdo a los datos que se tienen en el ámbito de la criminología, los violadores resultan ser personas del entorno familiar. Entonces, estamos intentando modificar la ley para que no haya una doble victimización de la niña, como está ocurriendo ahora. Le revisa un médico, le vuelve a revisar otro médico, otro médico, toda una tortura, se somete a tratamiento, a informes psicológicos, pericias, forenses, etc. Entonces, se va a intentar inhibir una doble victimización, se va a evitar que haya excesiva protocolización en el ámbito del derecho penal. Y obviamente también se está incrementando las penas privativas de libertad, se están poniendo agravantes en caso de homicidios, fallecimientos, violaciones, cuando la víctima en este caso sea mayor de 14 años, menor de 18 años. Se está dando una especificidad importante en este tema. Y un elemento importante que debe conocer la población, el ciudadano común, es que a partir de la vigencia de este código, se le está dando facultades al Ministerio Público, a la policía, a organismos protectores de la niñez de la mujer, para que puedan aplicar de manera inmediata medidas protectivas. Resulta que entre la denuncia y la imputación, generalmente, y la audiencia de realización de imputación, han transcurrido un mes, dos meses, tres meses. Y en el peor de los casos, la niña violada sigue conviviendo con el agresor, o la mujer agredida sigue conviviendo con el esposo, porque él no quiere salir, porque no hay ninguna disposición legal que accione esta situación. Entonces, lo que se está diciendo es que el fiscal, la policía, recibe la denuncia, el policía puede emitir de manera inmediata. Este agresor sale del domicilio o se le prohíbe que vaya por el domicilio. Entonces, esa medida tiene que ser ratificada dentro de un plazo de 24 horas para control constitucional del juez cautelar. Pero sí, ahora se le está dando facultad a ese policía, a ese fiscal, y a un organismo público encargado de la protección de la niñez que pueda aplicar medidas preventivas. Creo que ese es un avance significativo para evitar que esa mujer que le denunció a su esposo agresor mañana pasado resulte muerta, fallecida. Entonces, creo que ese es un avance cual y cuantitativo.